El código penal que está tramitándose ahora, por ejemplo, no contempla para nada algo que es fundamental, que debería exigirse ya, el tema de la suplantación de personalidad en Internet, que hoy en día no se puede perseguir con las herramientas que tenemos. Para perseguir la usurpación de Estado civil tiene que haber una apropiación completa de la personalidad de la persona, hasta el punto de hacerse pasar ella con su DNI. Pero hacerlo en Internet no es nada. Pienso que se tienen que apoyar iniciativas que sean, digamos, defensoras de la intimidad y no tanto iniciativas represoras, que es lo que estamos viendo con este proyecto de código penal. Y pienso que quizás, y lo que voy a decir va a sonar un poco chusco, pero quizás aprovechando esta obsesión que tiene ahora el poder por proteger la propiedad intelectual y por abolir derechos de los ciudadanos aprovechando la lucha en favor de la propiedad intelectual, pues quizás debamos aprender algo del poder. Se ha utilizado mucho la propiedad intelectual como mecanismo de censura, como herramienta mordaza para atacar la libertad de expresión. Pues bien, de la misma forma que puede servir la propiedad intelectual para atacar la libertad de expresión, la propiedad intelectual también puede servir para proteger nuestra intimidad. Y volviendo a la anécdota que les contaba de estos vídeos porno que aparecen en Internet, pues bien, imagínense que ustedes, con su cónyuge, con su pareja, se hacen unos vídeos porno domésticos en su casa. Y no quieren que nadie los vea. Tiene perfecto derecho a eso y, además, el Código Penal lo va a proteger. Pues bien, la forma de reclamar a lo mejor no es, dado que los jueces no hacen demasiado caso a la intimidad, pero harán caso a la propiedad intelectual. Entonces, uno se va al juzgado y se dice, oiga, mire, este vídeo que está en YouTube o donde sea, el salto de tigre más patético de la historia, es mi propiedad intelectual. De la misma forma que persiga a los piratas, por favor, evita la difusión de este vídeo.